Y ya hay algunas repercusiones en el ámbito nacional respecto al proyecto de ingresos y ingresos del Estado para el año 2013. Una de las primeras repercusiones que se han hecho sentir ha sido la Universidad de San Carlos. El rector de esta casa de estudios, Estuardo Galvez, ha hablado acerca de este proyecto de presupuesto presentado ya por la cartera de finanzas públicas. Ahora que el Ejecutivo ha presentado el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, que asciende a alrededor de 67 mil millones de quetzales, continúan generándose las reacciones sobre el monto del presupuesto. El rector de la Universidad de San Carlos, aunque de manera cauta, se pronunció al respecto. Dijo que el monto del presupuesto es adecuado siempre y cuando haya compromiso del gobierno para ejecutarlo apegado a la forma en que ha sido planteado el proyecto. Hablar del tema, digamos, del presupuesto del Estado de Guatemala es hablar de un tema muy importante, muy complejo, alrededor del cual giran opiniones también muy diversas. Los recursos, yo no podría, digamos, afirmarle que son excesivos porque son necesarios, realmente son necesarios. Lo importante es que debe haber un equilibrio entre los ingresos y egresos y, bueno, me parece que son los expertos. Es la Superintendencia de Administración Tributaria que también debe hacer un esfuerzo mayor por recaudar y por evitar la evasión fiscal y el contrabando. Ahora entra en una etapa de discusión en el Congreso de la República y ojalá que se apruebe un presupuesto para el próximo año, que es necesario y que sea para la mejoría de la atención a las necesidades de la población. Gracias.